En la nueva clínica Santo Tomás de la ciudad de Bailupar se llevó a cabo la semana de la seguridad del paciente con el objetivo de integrar a todo el personal de una manera participativa, lúdica y pedagógica en la interiorización y adherencia de las metas de seguridad propuestas desde el Ministerio de Salud y la Protección Social, con el propósito de minimizar la ocurrencia de eventos adversos y avanzar hacia prácticas seguras en la atención del paciente. Del 15 al 19 de julio celebramos en la institución la tercera versión de la semana de seguridad del paciente. El objetivo principal de esta actividad fue fortalecer la cultura de seguridad del paciente en la institución. Consistió en la postura de 10 stands. Los stands estaban a cargo de los diferentes servicios que presta la clínica y por la noche se hacían actividades lúdicos, recreativas con el fin de fortalecer el conocimiento de los empleados de la institución en cuanto a los temas tratados. Contamos con el apoyo de la junta directiva y de la gerencia para poder realizar esta actividad. La actividad participó todos los servicios, el personal asistencial de todos los servicios y se vinculó también a todos los familiares y pacientes que se encontraban en la institución. Bueno, la clínica con el apoyo de la gerencia y la junta directiva tiene programado realizar para el mes de octubre la semana del lavado de manos, que es otro aspecto que a nivel normativo debemos cumplir, debemos fortalecer permanentemente a los empleados de la institución.